Princesita rubia de Barclín Recuerdo por las calles de París Una rosa real para usted Roca como el ángel de querer Rosas y claveles blancos blancos de ilusión Y sigue la princesa su pregó Una rosa y un clavel para lojal, para el querer El clavel es ilusión, mi corazón roto por el sol Y la tarde va muriendo y el fregón le va sirviendo Mi cariñito y mi clavel, solo el clavel lo que tengo ¡Suscríbete al canal! Una rosa real para usted Roca como el ángel de querer Rosas y claveles blancos blancos de ilusión Y sigue la princesa su pregó Una rosa y un clavel para lojal, para el querer El clavel es ilusión, mi corazón roto por el sol Y la tarde va muriendo y el fregón le va sirviendo Mi cariñito y un clavel, solo el clavel lo que tengo Mi cariñito y un clavel, solo el clavel lo que tengo Mi cariñito y un clavel lo que tengo ¡¿Feliz open!